Muy buenas a todos chicos, hoy os traigo un vídeo de Grand Theft Auto... Bueno, espérate un momento, casualmente hoy os traigo de todo menos eso. De un principio por aquí estamos teniendo bastantes problemas con la conexión, ya veis que la gente está haciendo movimientos raros, los coches están haciendo cosas muy raras cuando no los estoy pilotando yo. Y vamos a ver un momento, compañero... ¡Hostia puta, en serio! ¡15 veces llevo ya, en serio! ¿Cuántas veces tengo que esperarme, cojones? ¡Joder! Pues sí, efectivamente, ¿qué pasaría con Grand Theft Auto Online cuando no tienes online? Espero que guste. Eso es que seguramente se nos acabará cayendo, estamos por aquí una y otra y otra puta vez con la conexión caída. No, no me extrañaría, joder, es que la play inalámbrico no vale una puta mierda, y menos desde mí. ¡Joder! Es que la sesión ni siquiera estoy conectado y se me cae la puta sesión, no puede ser, tío. Es que los tiempos de carga son pequeñitos, ¿eh? No me tengo que tirar yo aquí cinco minutos esperando para el relogearme de nuevo con la puta sesión. Ya, nada, después de combate con la crew, cinco estrellitas... No, no, ni cinco ni cuatro, que va, se me cae la conexión en medio y reconectarme a los cuatro putos minutos. Vamos a ver un momento, a ver por aquí qué coño pasa realmente. Me va a volver a tirar justamente la farola de enfrente. Ya verás, ya verás. Vamos a ver cómo coño respawneamos, porque tú vete a saber... A ver, espera, por aquí... ¡Oh, mierda! Me he confundido de modo de juego. Me he confundido de modo de juego. Lo gracioso, lo gracioso es que... No, no, vais a rir bastante, porque tengo una recompensa de nueve mil dólares que me va a pasar una factura increíble. Es que me van a estar sobando los cojones el resto del día. Fíjate tú. Vamos a ver un momento si podemos intentar alejarnos de aquí. A ver si hay algún matado de mierda que se me acerque cuando ya tenga el cañón dirigiéndoles. Vamos a ver, venga, te lo dijimos rápidamente al coche. Es que tengo hasta el helicóptero de mierda, tío. Son nueve mil dólares. A ver, que te cuesta mucho menos cogerte el hack y punto. Hostia puta, ya verás un momento. Espera, 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 por un momento. Ahora, ¿ahora qué pasa? ¿Eh, machote? ¡Oh, qué coño! Si se está pirando y todo, hijo de puta. Qué divertido verse ir a la luz de a pie. Vamos a ver, espera, espera, pon la carita, pon la carita, gilipollas. Parece muy gracioso la gente que es que coge y empieza veniendo a por ti. Y cuando ve que estás forrado con un puto tanque y dice... No, 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 yo me alejo, me alejo, me alejo los cojones. Venga, que se acerque otro más. A ver, si quiere montar el numerito. Y vamos a ver el compañero, ¿qué cojones? No, otra vez no, tío. Ni cinco minutos, ni cinco putos minutos. Me tienes que estar hablando de coña. Es que lo gracioso es que no es únicamente el lag. Según voy tirando por aquí, aparte de tener el retraso en la... Hostia puta. Y si es que me está explotando la play, tío. No me carga ni el edificio enfrente. Viva la play 2, ¿eh? Aquí que me intenta cargar, joder. Le metes el San Andreas y ni siquiera me carga la farola enfrente. Su puta madre, tío. Es que ni siquiera me carga eso. Es muy gracioso, chicos. Es muy gracioso porque aparte el ha contado no ha sido pequeño. Vamos a ver un momento que ya nos incorporamos. Hostia. Bueno. Bueno. Bueno, en serio. Tienes que estar hablándome de coña. Es que no me carga medio GTA. O sea, no es solo el internet. No me carga medio GTA. Así de pam. Me cago en la puta. Es que es muy gracioso, chicos. Ni las texturas de la ciudad me consiguen cargar correctamente. No. No, tío. No. Y ahora ni siquiera me carga la puta pantalla de salida. Es que ya ni siquiera la puta pantalla de salida. Ya perfecto. Alguno de mi familia me está robando la conexión. No sé. El vecino, el perro me está robando la conexión. Porque es que aquí no me carga. No me carga ni siquiera en el online. Me tira cuatro minutos y medio para esto. Para eso. Para encima quiquearme. Tócate los cojones. Pero ¿qué le pasa hoy a la puta play? ¿Qué le pasa hoy a la puta play? Me gustaría preguntármelo. Cuatro minutos de espera y medio. Cuatro minutos y medio por aquí esperando con los cojones bien alto. Vamos a ver si nos podemos reunir con el compañero. La madre que me he parido. Es que ni siquiera es acercarte al compañero y seguramente se te tira la conexión. Hostia, es que es muy fuerte realmente chicos. Es muy fuerte. No sé qué coño le pasa a la play a la sesión de Playstation Network. De los cojones. Pero es que siempre acabo igual. Vamos a ver si al menos nos metemos por aquí y nos intentamos salir un poco fuera. Porque es que si no, no hay manera chicos. De verdad, la conexión está súper caída. Si es que el compañero intenta venir hacia nosotros y se pasa 40 kilómetros de largo. O sea, es un problema de sincronización realmente. No sé qué pasa con la conexión de la play. Si es que es por inalámbrico. O sea, etcétera, etcétera. Ya sabéis vosotros la historia que tengo por aquí. Pero es que ya ni eso. Y fíjate que por aquí, la gazo, la gazo y se me cuelga. Sí, como siempre. Hombre, ¿cómo no? Como siempre se me cuelga. Qué asco de verdad. Qué asco de internet. Sí, sí. A tomar por culo la sesión. A tomar por culo. Vaya puta mierda, Dios. A ver, un segundo por aquí. Rebajas de verano. Hostia, bueno, no está nada mal. No está nada mal. Que por aquí, wow. Hostia puta. Es que está todo al 80. Al 75 y al 70. Hostia puta. Está todo barato, tío. Bueno, bonito, barato. Oye, a ver qué nos pillamos por aquí. Seriamente. No, por aquí. Joder, hay calidad. Oye, aquí hay calidad, eh. No, 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 no. ¡Gracias!